La oficina de pasaportes laborará entre 7 y 15 de la mañana y 4 y 15 de la tarde en jornada continua hasta este miércoles. Al día se están atendiendo en promedio a unas 470 personas que requieren el trámite. Durante los tres días más o menos un promedio de 1.500 pasaportes y citas estarían dando. Las instalaciones de la oficina fueron ampliadas y remodeladas para brindar un mejor servicio. Excelente, muy dirigente la niña, estuvo muy bien todo. Nosotros vinimos, presentamos el documento, esperamos un ratito que nos llamaran y ya. Para este año el costo del pasaporte es de 188 mil pesos y la cita se puede pedir por internet. La oficina entrega algunas recomendaciones principalmente para la expedición del documento para menores de edad. El menor de edad así tenga tarjeta de identidad o sin tarjeta de identidad debe traer el folio de registro civil de nacimiento. Recordemos que antes de los siete años sirve el folio de registro civil de nacimiento. Después de los siete años necesitamos la tarjeta de identidad y el folio de registro civil de nacimiento. La oficina de pasaportes es la única dependencia de la gobernación de Antioquia que presta servicio durante los tres días hábiles de Semana Santa.